Ayer se llevó a cabo en la Quinta de Olivos una reunión muy importante entre el presidente de la Nación, el ministro de Hacienda, Martín Guzmán, el presidente de la Comisión de Presupuestos en la Cámara de Diputados, Carlos Heller, y el presidente del Bloque de Diputados del Frente de Todos, Máximo Kirchner. Ahí acordaron avanzar en la presentación del proyecto que va a fijar un impuesto para las grandes fortunas en la República Argentina. Este es un tema central que está bien utilizarlo y tratarlo ahora en medio de la pandemia, en medio de la crisis, la urgencia por hacerse de recursos por parte del Estado para poder enfrentar esta crisis sanitaria. Pero cuando hablamos de crisis sanitaria, hablamos de algo más que el coronavirus, que la pandemia, estamos hablando de la situación alimentaria, de la situación del hábitat, de la situación social. Eso tiene que ver con la sanidad, eso tiene que ver con la sanidad del pueblo y cómo hacer frente a las necesidades económicas de nuestro pueblo, a las necesidades económicas que tiene el Estado para cubrir las necesidades de nuestro pueblo. Bueno, eso tiene que venir de los que tienen más plata, no hay otra vuelta. Fíjense que se está hablando de algo muy pequeño, muy pequeño. Se está mencionando fijar un impuesto del 1% en principio para las 15.000 fortunas más importantes del país. O sea, serían 15.000 familias, 15.000 personas, ponganle que son familias. En 45 millones de habitantes, con esa plata alcanzaría para cubrir una cantidad impresionante de necesidades. Por supuesto que son muchos más, pero claro, como si levantan las voces de los poderosos para poner un freno a esto, porque saben que una vez que se instala este impuesto, todos nos vamos a preguntar después ¿y por qué no se puede sostener este impuesto? ¿Por qué estos tipos se llevan la plata como se la llevan en pala y encima se la llevan del país? Mientras nuestro pueblo está en situaciones de inmensa necesidad. No ahora en el marco de la pandemia, en el marco del desastre que hizo el macrismo, en el marco del desastre que hizo el neoliberalismo en la Argentina. Por eso se levantan las voces enojadas, aparecen algunos senadores, Reutemann, o Juan Carlos Romero de Salta, claro, Salta teóricamente del partido justicialista, pero son de la oligarquía, defienden los intereses de los oligarcas, de las aristocracias, y nosotros a eso nos tenemos que enfrentar, y tenemos que darle todo el aval y todo el respaldo al gobierno nacional para que salga este impuesto, es fundamental que salga este impuesto y que de una vez por todas en la Argentina podamos avanzar sobre las fortunas de los que más tienen, que la han hecho a espaldas y con el sacrificio de la inmensa mayoría de nuestro pueblo. No es que ellos se rompieron el lomo y nosotros somos unos sangra, no, 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 el que se rompió el lomo toda la vida fue el pueblo y la que se la llevaron son ellos. Es hora de que la empiecen a poner.